que tal muy buenas a todos yo soy su amigo kaiser ventus y podrán ver que no hago tanto ruido como lo habitual es que ya estoy grabando esto algo noche y perdón no puede fallar el vídeo en esta reacción que tanto hace que mis vistas se disparen entonces vamos a darle porque me ha aguantado mucho por ver este capítulo se ve que va a estar muy 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 bueno aseguramos de que estamos muy bien y demostré que meliodas perdió sus emociones totalmente y aquí está chandler o sea está creo que es de los enemigos más mortales que han tenido hasta el momento señorito me gustó la transformación como le cambió hasta la voz se ve brutal qué va qué va a pasar porque una espada córrele córrele la aventó como un peluche no 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 Gracias por ver el video. No, 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 no Está rotísimo ¿Qué pasó? Locsinia Drone Y entonces, ¿por qué me llaman Elriodas y Elizabeth? ¡Puedes guardar a nuestros amigos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! Ustedes pueden robar Ah, esto se va a poner muy bueno. Ok, ya. Ya no mostró todo el showzote. Sabe que eran mandamientos. Por lo tanto, era un gran tipo de monstruos. ¡Doghi! ¡Dogju! ¡Aldora! ¡Mira que combinado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nomón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mira. Que logro ve Que mal se ve Y ahí va Ese desgraciado Ay no Y te veremos al escandal Flaquito Ahora ¿Por qué está chillando este? ¿Qué le pasa? Melioda se ha despertado Señorita Melioda Oh rayos Este ya valió morro Oh sus alas se ven locas Ok si recuerda todo Esperamos Chandra Chandra No pienso hacer Meliodas todavía No quiero matarlos ¿Qué va a hacer? No, Hawk ¿Crees que no me había dado cuenta? Siempre veías desde las sombras como sufrías y lo disfruto ¿Cómo, cómo? Qué divertido De ser todo feliz No Terminó, terminó ¿Qué está pasando ahí? ¿Con qué esa técnica es eso? Se parece a mi estómago, dice Hawk Nuestra elección No sé ni qué decir Necesito respuestas ¿Cómo le va a servir a este Meliodas para convertirse así? Más bien, ¿Cómo van a ganarle? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué va a pasar? No, no No me cuadra ahorita Totalmente Y sobre todo ¿Cómo vencerán a Chandler? No Está muy difícil este cuate No sé Escalar Chale Escalar ya no puede combatir directamente Necesitarían Si mi Drone y Gloxina pudieron Entonces ¿Cómo le irán a hacer? Bueno, pues espero que les haya gustado este video Disculpen que haya sido un poco más callado Como en otras ocasiones Que iba a hablar con más fuerza Pero pues Es muy noche ahorita Para mí Entonces recuerden darle like Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!